Haciéndole un llamado al ministro que por favor nos pague, porque vemos muchas personas que ya no hallamos de dónde agarrar dinero, ya no nos quieren prestar, incluso en la culpería ya no nos quieren dar ni fiados. Le hacemos un llamado al ministro que por favor nos ayude y que pronto salga nuestro pago y nuestro acuerdo. Nubia Munkada y Dunia Gutiérrez son parte del personal de enfermería en primera línea que desde hace cinco meses no reciben el pago de salario y hoy una vez más hacen el llamado a las autoridades competentes para que agilicen dicho trámite. Entre tanto, Juana Acosta, presidenta de la Asociación Nacional de Auxiliares de Enfermería, comparte que en la reunión sostenida con la comisión designada por la presidenta Xiomara Castro para solventar el problema de las plazas y pago de salarios al personal de salud, se les notificó que ya se han entregado varias permanencias laborales. Ya en la tercera etapa se han dado 5.000 acuerdos entregados, 1.300 pasarán a ya la elaboración de acuerdos, entre jueves y viernes se les pagarán a un total de 1.000 personas de salud que ya se les pagará su sueldo, lo que les corresponde desde enero hasta la fecha. Asimismo, la presidenta de la Comisión de Salud, Suyapa Figueroa, adiciona que el Poder Legislativo seguirá apoyando el proceso de agilizar los acuerdos y salarios al personal sanitario. Y que pues también hay una enorme voluntad por parte del Congreso Nacional de dar apoyo a las decisiones que tome la señora presidenta en el sentido de que se va a necesitar mayor presupuesto para esto, analizarlo con los actores con finanzas y definir exactamente qué cantidades van a ser para poder apoyarles. Mañana 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermera y Enfermero. Muchos van a celebrar esta fecha con sus pacientes, pero con sus bolsillos vacíos. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos.